Música Me han pedido que hagan un Draw My Life Bueno, yo decidí así un Picture My Life Entonces nací de muy chiquitito como un bebé Parece increíble, pero mis padres tuvieron sexo Y ahí salí yo Fui el segundo Primero nació mi hermana, la Ekans La que es negrita, fea Y me tiró a la pileta cuando yo tenía 4 años A la profundidad Y casi me ahogo Mi padre tuvo que tirarse y salvarme Bueno, en realidad cuando era chiquito Tuve una infancia divertida No hacía una mierda Esta es la única foto donde mi hermana me dio un beso Después nunca más en su vida me dio un beso Bueno, tuve una infancia divertida Me encantaba andar en bicicleta Me encantaba pelotudear Mi padre me incentivaba para pintar Mi madre que escuchara música y que leyera Entonces, bueno, iba a un colegio alemán La Rudolf Steiner Schule Que le decíamos Idioten Schule Porque ahí nos enseñaban manualidades Entre otras cosas Nos hacíamos nuestros propios pulóveres Y bailábamos Tocábamos la flauta, violín, música Bueno, por eso estudié música Escribía música también, ¿no? Entonces, bueno, terminé el colegio ahí Bien, ahí estoy con mi abuelita Mi abuelita estaba en el campo de concentración Era judía Y la pisó un colectivo y sobrevivió Después ella fue diplomática Del gobierno de México en la Argentina Hasta que se murió Bueno, siguiendo con el tema de mi vida En la primaria me peleé con algunos A Félix un día le rompí la jeta Creo a patadas Pero después nunca más me peleé Ahí estoy arreglando mis bicicletas Con las cuales hacía piruetas Y me iba de Florida hasta Tortuguitas A la quinta Bueno, me encantaba andar en bicicleta Iba a San Isidro Remaba mucho Cuando era joven hacía mucha gimnasia Iba a remar los miércoles y los viernes Al Tigre Me encantaba Bueno, la cosa es que empecé a pintar en el año 73 Y después me fui al colegio Florida Day School Donde la directora era Miss Stanley Con sus hijos Willie Stanley Ya tuve un problema cuando era Gedente de Relaciones Públicas En el Citibank Y la actual ministra De no sé qué mierda Es la hija Bueno, de ese colegio Decidí que me echen Porque no me gustaba Que se peleen mis padres Porque no tenían guita para pagarlo Y entonces ¿Qué es lo que pasó? Fui una noche Con unos amigos Rompimos todos los vidrios A pedrazos Y me ocupé De que se enteren Que yo los rompí Entonces me echaron Pero como era el abandonado No me podían echar Porque era muy buen estudiante Entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron a otro colegio inglés Me raté todo el tiempo Me garché todo el mundo Mis padres estaban indignados Y decidí terminar En el Colegio Nacional Buenos Aires Pero claro No podía entrar En el Colegio Nacional Buenos Aires Entonces terminé En Nicolás Avellaneda Y fui muy feliz Bueno, cuando terminé Decidí que quería hacer plata Porque mis padres eran pobres Vivían en una casa alquilada No tenían televisor Ni auto Y yo quería viajar Quería conocer el mundo Y no quería sufrir más Problemas de guita Entonces empecé a trabajar Y el año tenía mi departamento El auto Y empecé a viajar Y me divertí mucho viajando Bueno, la cosa es que Cuando estaba en el Florida Day School Ahí había una anécdota Muy importante Que tengo que comentar Esos son mis padres en París En ese momento Todavía yo no había nacido Porque a mí me fabricaron En Córdoba Mi padre era artista Nació en el 1924 Y mi madre era judía húngara Nació en el 1924 Se murieron los dos A los 85 años Bueno, la cosa es que Yo quería debutar Entonces con un amigo Alejandro Decidimos ir a trabajar De camioneros A cambio de eso Nos pagaron la primera noche Con una mujer Que fue muy lindo Miren que fea Que es mi hermanita Pobrecita Yo no entiendo Cómo dos personas Que son en la misma mezcla De los mismos genes Uno puede ser Tan inteligente Tan lindo Tan simpático Rudecito Ojitos azules Y otro puede ser Tan estúpido Tan idiota Y tan feita Es increíble Bueno, ese pullover Me lo hice yo Y ahí estoy haciendo manualidades Bueno, esta es la historia De Draw My Life Entonces, bueno Espero que lo puedan disfrutar Porque la verdad Es que No sé Qué más contarles Bueno, en el año 73 Hice mi primera exposición Ahí estoy pintando Individual Y a los 18 años Tuve mi primera exposición Individual En el Museo de Arte Moderno De la Ciudad de Buenos Aires También hice de Diablo Y actuaba en teatro Porque ya en ese momento Me picaba la cosa Como a Matías ¿No? Que es actor Bueno Y hacía varietes Bueno El tema es que Después Cuando ya empecé a trabajar Me dediqué a recaudación De fondos De actividades artísticas Ahí tenía En esta foto Tengo aproximadamente 16 17 años Fui Ah La anécdota De Mirtha Legrand Ya se las comenté Ahí estaba En Villa Gesell Y La cosa es que Si Me fue muy bien En todo sentido No me puedo arrepentir De nada ¿No? Pero bueno Entonces Draw my life No Picture my life Sigo contando ¿Y cómo llegué a esto Del Pokémon GO? No sé No entiendo Terminé cada vez peor Porque esto es como Uno cuando nace Es un bebé Después se hace adolescente Y después vuelve a ser un bebé Y yo estoy volviendo A mi adolescencia Y voy a terminar Como un bebé Con pañales ¿No? Entonces bueno La historia es Que ¿Qué más hice en mi vida? Aparte de eso Era importador de electrónica Equipos de fax También Presentaba Empresas en concursos Ahí estoy en mi oficina Ahí estoy en Miami ¿No? Y Más adelante Hay una parte Que no tengo fotos Porque Si bien estoy archivando Todas las fotos Hay una parte Que es de la época De cuando tenía Más o menos Veinte años Hasta los treinta y pico Que no me pregunten Porque no están Así que bueno No importa Pero es así la historia Entonces bueno Hice todo eso Fabriqué remeras Y banderas publicitarias Me hice varias casas Me mudé Ahora vivo en Pilar Ahí estaba viajando En helicóptero Hermoso Sobrevolé en helicóptero Nueva York Me di el gusto De la misma manera Como me di el gusto Que ya no se puede hacer Sobrevolar El Iwazú En helicóptero Ese es el jardín japonés Donde todavía No había En ese momento Bueno Para terminar Estaba comentando Que en ese momento En el jardín japonés No había Pokémones ¿No? Pero bueno Anécdotas De mis viajes Y eso Tendría muchos Para contar Pero voy a contarlos De a poquitito Y a medida Que vaya haciendo Este Picture My Life Si ustedes les gusta Y ponen like Se suscriben Y ponen la campanita Para que yo Esté incentivando Para seguir haciendo esto Esta mesa Que acá La pueden ver ¿Sí? Es una mesa Como para 25 personas Que es mi orgullo Porque la hice yo Compré las tablas Y estuve como un mes Cepillándola Lustrándola Me encantan Las manualidades Y siempre me gustó jugar Jugaba al estanciero Al truco Me encanta hacer trampa Menos en Pokémon Que no hago trampa En todo lo demás Hago trampa Pero ahora Ya cuando uno llega viejo No quiero coimear No quiero tener problemas Quiero vivir en paz Y cuando era joven Hacía de todo ¿No? Entonces iba al cine Decía Deme dos buenas ¿No? Cuando ya le decía Dos buenas Sabía que tenía que pagar tres Bueno Así que Bueno Acá se acaba Mi Picture and Life Del día de hoy Draw my life No Voy a hacer Picture and Life Voy a seguir subiendo las fotos Y haciendo toda mi historia A través de las fotos Ahora que descubrí Cómo puedo poner las fotos Y grabar encima Entonces puedo Puedo hablar también De todo mi viaje Mi casamiento Cuando me casé Cuando me fui Luna de Miel Cuando viajé por el mundo Cuando fuimos con Matías A cazar Pokémones A Times Square Etcétera Etcétera Bueno Espero que les haya gustado Así que suscríbanse Campanita Y no se olviden De mandarme muchos saluditos Cada vez Porque los necesito Yo hago todo esto Porque necesito sentir El cariño del pueblo Que me siguen Que estén todos ahí Pendientes de mi vida Y no se olviden de mi vida Y no se olviden de mi vida Y no se olviden de mi vida